Gracias por continuar con nosotros y conmemorando el 45 aniversario del terremoto del 72 en compañía de Don Nicolás López Malté, vamos a hablar acerca de Managua, pudo haber estado ubicado, no Managua, la capital, pudo haber estado ubicado en otro lugar debido a estas fallas que propiamente Managua presenta. Háblanos acerca de ese informe Brown sobre todos esos detalles. El doctor Brown vino a Managua en enero de 1972, o sea prácticamente un año antes del terremoto, porque le llamó mucho la atención que los sismógrafos de Estados Unidos registraron un fuerte temblor en los Brasiles, cerca de donde hoy es Ciudad Sandino, y ese terremoto rural lo había causado el apoyeque, el volcán. Él vino a hacer el estudio, a mí me tocó ser su edecán, su guía en Nicaragua. Presentó un informe después de estudiar toda la zona del Pacífico, y dijo toda la zona del Pacífico de Nicaragua está con fallas geológicas desde Chinandega hasta arriba, pasando por Managua, por supuesto. Y él detectó o recomendó que la capital de Nicaragua se construyera en otra parte, que el mejor lugar era el Valle de Michigüiste, que tenía agua en abundancia, mejor clima, suelo sólido, mejor ubicación dentro de la geografía nacional para que estuviera más céntrica la capital y no alorí el mar como está Managua. Fuimos al Valle de Estelí, lo vio, es inmenso, y es ahí donde debe estar la capital, porque si hay un terremoto en Managua, queda paralizado toda la dirección del Estado, los ministerios, las instituciones, todo queda destruido. Y el resultado es de que Somoza dijo que sí era muy interesante el informe, pero que había mucha infraestructura que se podía salvar, los edificios que se podían salvar, los medios de trabajo, las fábricas, etc. Pero también estaban sus intereses personales, estaban todas sus propiedades y las propiedades de su familia, de su mamá, de su hermana, de su hermano, de su sobrino y todo. En resumen, él decidió, que él era el que mandaba entonces, que Managua, la capital se iba a quedar siempre en la ciudad de Managua, así destruida como estaba. Desgraciadamente, Managua nunca va a dejar de temblar, porque estamos en una zona totalmente, estamos en la línea de los 25 volcanes que surgieron de la tierra y nos sacaron del mar, porque Nicaragua en su mayor parte surgió del mar, gracias a los volcanes. Entonces, la recomendación que usted nos da, como siempre es, la buena práctica y estar atentos a que no nos ocurra lo mismo que nos ocurrió en el 72 y construir con responsabilidad, ¿verdad? Si alguien va a encargar la construcción de una casa, lo que se recomienda sobre todas las cosas es que él aprenda muchísimo de cómo se construye una casa, cuáles son las mezclas correctas de concreto, cuál es el calibre del hierro, a qué distancia se deben colocar los elementos de hierro, cuántos elementos debe llevar un pilar, dependiendo si es de un piso, o de dos pisos, o de tres pisos. Pero si el dueño del proyecto, el cliente, no sabe nada, va a hacer lo que le diga el constructor, y el constructor en muchos casos hay excepciones honorables de excelentes constructores que incluso le dan buenos consejos a los dueños, pero muchísimos no le dan el buen consejo y no le explican por qué es más caro su construcción que una mala construcción. Y a veces el mismo propietario es cómplice de la mala construcción. Cuando le dice rebajame, rebajame, y al ir rebajando, aquel le va quitando hierro, le va quitando cemento, le va quitando una buena estructura, y lo importante para él es que la casa se vea bonita, aunque sea un queque, un marquesote, sin estructura, eso pasa. Managua del 72 ya era vertical. Ahí habían edificios mínimos 4, 5, 6 pisos, de 17 y de 15 pisos. Pero la construcción vertical requiere muchísima más responsabilidad, muchísima más estructura, muchísima más resistencia. La idea de que en vez de que se siga extendiendo superficialmente y se le construya hacia arriba, vamos a poner a prueba la calidad de técnico y la calidad moral y la calidad de responsabilidad que van a utilizar los buenos constructores. Muchas gracias por sus palabras. Fue un honor haber platicado con usted y conocer un poco más de la historia, ya que muchos no lo sabíamos. Y nosotros vamos a continuar con más contenidos de Zona Inmobiliaria.